Abierto a la derecha, libre, espera Mercado. Lo esperan a Funes Mori. Avanza River en el final. Funes Mori. Lo marca Gran, a la tira demasiado. ¿Será córner? Saque de arco. Salida para Boca. Le va a pegar Agustín Orión. A ver la acción de Martínez que supera a Álvarez Valanta. Después se cae. No se ve infracción del colombiano. Se deja caer Martínez. Primero Gigliotti que hace mucho que no toma contacto con la pelota. A ver si fue córner. Y parece que sí, ¿no? Llega antes de que la pelota cruce la línea, Álvarez Funes Mori. Rebota en grana y era tiro de esquina nomás. Otro. Pedirle a la línea que acierte eso es medio difícil, ¿no? El señor Cristian Imparato en la producción muy atento a todos los detalles. En esta transmisión que junto a Miguel Fernández, Marcelo Benedito y en los comentarios Alejandro Fabri aportando permanentemente el conejo Tarantini.